Vamos a arrancar con unas declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de la amnistía. Dice, no hay duda que obedece a un interés coyuntural, iba a decir yo cultural, ¿en qué estaría yo pensando? Bueno, al menos así lo ha expresado en una entrevista en el programa Más de Uno, en Onda Cero, donde ha explicado que ha escuchado a expertos penalistas que defienden el principio jurídico sobre que si la Constitución no permite lo menos al prohibir los indultos generales tampoco se podría permitir lo más, es decir, la amnistía, pero habrá que estar a la espera del Tribunal Constitucional, ha señalado. Venga, para ir haciendo bocas, señores. Bueno, pues yo creo que no es que sea, o sea, cuando la justicia depende de las circunstancias directamente significa que la justicia no es justa. Es decir, cuando se comete un delito como es un golpe de Estado, pues evidentemente la justicia tiene que quedar con todo el peso de la ley. Lo que no puede ser es que porque le convenga al presidente del gobierno, a Sánchez, el mayor corrupto que hemos conocido, además no solamente por un tema de corrupción política como puede ser, que es tremendo, que es vender la unidad de España a aquellos que quieren destruir España por un puñado de votos, no solamente eso, sino porque estamos conociendo unos escándalos económicos, digamos, de un calado tremendo con su mujer. O sea, esto es, bueno, pues la historia del Partido Socialista, ¿no? Pero cuando la justicia, para juzgar si algo es correcto o no es correcto, si es bueno o no es bueno, si es legal o no legal, depende de las circunstancias políticas, significa que no hay justicia, significa que el Estado de Derecho se está destruyendo. Y eso es lo que está pasando. Están rompiendo la separación de poderes, de manera que el poder político es el que impone qué es justo y qué no es justo. Y depende del interés partidista del Partido Socialista. Corrupción. Yo añadiría lo que está diciendo Juan de Dios, que es que ellos mismos lo están reconociendo. O sea, sin ser un experto en la materia del derecho, pero simplemente con el sentido común, claro, se están acogiendo, digamos, a una interpretación espuria de la ley, bueno, y que además ellos lo dicen, vamos a intentar retorcer la ley para acogernos o para hacer legítimo algo que de por sí sabemos, porque lo hemos dicho antes, que era legítimo. Pero es que en la negociación para formar gobierno, lo han dicho abiertamente, que van a concederle esa prerrogativa, ese sueño de los independentistas, a cambio de su apoyo. Entonces, para mí, evidentemente no es una razón de derecho, pero sí de sentido común, en el sentido de que ellos mismos reconocen implícitamente que lo que están haciendo es a base de un chantaje o es la consecuencia de un chantaje. Entonces, para mí es que no hay ninguna duda a la luz de, bueno, de que lo están haciendo abiertamente, que realmente quieren perjudicar a los intereses de la nación. Juan Carlos. Bueno, habrá ley de amnistía, eso es un hecho, o sea, no guste o no. Los propósitos pueden ser más o menos entendibles, uno los puede entender más, otro los puede entender menos. Pero si hablamos de si esa ley al final llegará a término, eso lo tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Yo, siendo partidario de que esa amnistía creo que sería algo positivo, pero hay indicios de inconstitucionalidad muy claros, y yo ya lo he dicho en este programa, que básicamente veo cuatro, que son la inseguridad jurídica que produce esto. Es decir, claro, si un ciudadano ve que unos cometen delitos y luego vas y se los quitas antes de ser juzgados, pues entonces eso produce inseguridad. Artículo 9.5. La tutela judicial, es decir, si nosotros vemos vulnerar nuestros derechos, sabemos que hay unos jueces que nos van a tutelar y nos van a defender. Esto también lo rompe, esta amnistía rompe esa tutela. Artículo 24.1. La independencia de la justicia, artículo 117.1, pues aquí ya no hay independencia, porque a los jueces les han dicho, usted ya es dependiente. ¿De quién? Del Congreso, del Poder Legislativo en este caso. Y por último, y yo creo que uno de los más importantes, que es la obligación de las autoridades de turno de defender al Estado, el artículo 97 de la Constitución. Entonces, los gobernantes en este caso tienen que defendernos a los ciudadanos de quien quiere romper el Estado. Artículo 97. Entonces, amnistiar a los que quieren romper el Estado es, a mi juicio, inconstitucional.